Los sectores estratégicos del país constituyen precisamente el eje vital del desarrollo. Un equipo de Gama Noticias se adentró en la refinería de Esmeraldas para verificar si existieron daños en esa infraestructura con el terremoto del pasado 16 de abril. Nos enlazamos con Rommel Garzón para que nos amplíe este informe. Rommel. Operativa al 100%. ¿Qué tal? Buenas noches. Así se encuentra la refinería de Esmeraldas luego de que han pasado varios días del terremoto de 7.8 grados que enfrentó el país. Aquí se registraron a propósito de ese evento algunas pequeñas fugas, pequeños daños que fueron remediados de manera prácticamente inmediata. Hicimos un recorrido por la refinería y les tenemos un informe. Veamos. Buenas. Somos de Gama TV. ¿Cómo está? Desde el ingreso la seguridad es vital. Con el equipo colocado se inició el recorrido. Poco a poco se abrió ante nuestros ojos la magnitud de esta infraestructura que el 16 de abril pasado a las 18 horas 58 minutos soportó el terremoto con 400 trabajadores adentro. Nosotros no vimos un recorrido a pie, tanto con las unidades como con los vehículos que tenemos, verificando punto por punto exacto. El año pasado la refinería fue sometido a un proceso de repotenciación que incluyó la instalación de nuevos equipos y sistemas informáticos. El día del terremoto las ocho unidades de procesos y servicios auxiliares salieron de operación automáticamente. Estos equipos dejaron de operar, quedaron estáticos. Por la vibración. Por las vibraciones. O sea, tiene unos sensores, entiendo la refinería, que cuando hay mucha vibración se para. Efectivamente. Entonces se para. La fuerza del terremoto provocó daños menores como fugas de gas y vapor, caída de ladrillos internos y mordos y desalineación de bombas, entre otros. Sin embargo, no hubo afectaciones tanto personales, ni al ambiente, ni a las infraestructuras, únicamente daños menores. Se revisó también las bases de concreto y las estructuras de equipos grandes de manera minuciosa para determinar cuarteaduras u otros daños. Se trata de una estructura de una altitud de aproximadamente un edificio de 30 pisos. Estamos en el corazón mismo de una de las ocho plantas que tiene la refinería de esmeraldas, que ha sido rehabilitada. Aquí está el reactor, el regenerador y la columna principal. Aquí se produce principalmente gasolina de alto donaje y gas de uso doméstico. Un recorrido que hemos realizado por esta refinería. Vemos que las estructuras prácticamente están intactas, no fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Las reparaciones se realizaron entre el lunes 18 y martes 19 de abril y se inició el arranque de las operaciones de las unidades de manera paulatina. Se organizó cuadrillas que comenzaron a hacer revisión con el personal de operación y hacer el reajuste respectivo de las fugas, tanto de vapor o como en líneas de proceso. ¿Pusieron en riesgo la vida de las personas de estas fugas en algún momento? No, porque la refinería estuvo fuera de servicio. Al momento la refinería trabaja al 100% con una producción de 110 mil barriles diarios de gas licuado de petróleo, gasolinas super y extra, jet fuel y diésel. En consumo nacional no ha habido ningún desabastecimiento de combustibles ni lo habemos. El despacho es normal a través de poliductos y tanqueros. Con Jorge Albán, Roma El Garzón, Gama Noticias. Como vemos entonces, los despachos son absolutamente normales a través de tanqueros y también por los poliductos. Se trata de 110 mil barriles de derivados diarios que se producen desde esta refinería. Ese es el informe, regresamos a los estudios. Buenas noches. Muchísimas gracias, Romel. Importante conocer que la refinería de Esmeralda se encuentra totalmente operativa.